A mí me costó mucha sangre, lágrimas y sudor estas tres cosas que les voy a decir y es importante que sepan que mi dolor se tiene que capitalizar en que ustedes aprendan esto y de pronto no cometan este tipo de cosas y puedan capitalizar estos aprendizajes. Lo primero, en Colombia decimos que en Casa Herrero, asadón de palo, eso es básicamente decir que para todos los clientes y para todo el mundo, lo mejor, para mí, lo peor. Yo soy un artista que no tiene un solo cuadro en su casa, por ejemplo. Entonces, lo que yo creo es que el efecto inbound, que es el efecto, esto es que se inventó HubSpot, que es el contenido y cómo agregarle valor a la audiencia y que después la audiencia venga a mí para comprarme, eso es súper importante. Entonces, yo creo que en la industria creativa, una de las cosas más poderosas que ustedes tienen que hacer es, sean ustedes su propio cliente. En el caso nuestro es Empréndete. El podcast de Empréndete es una máquina de leads, de ventas, de prospectos de venta impresionante. La cantidad de gente que llega como, oye, yo amo Empréndete, me encanta lo que hacen, quiero que lo hagan para mi empresa. Quiero que montemos una campaña de 15 episodios, no sé, así. Pero porque nosotros lo hacemos muy bien para nosotros y después lo hacemos muy bien para los clientes. Entonces, lo que sea que ustedes vendan, háganlo muy bien para ustedes. Si ustedes son diseñadores gráficos, tengan una gráfica muy buena, tengan un Behance muy bueno, tengan un Instagram muy bueno, tengan, o sea, no solo ustedes ahí como en la foto y el, o sea, no. O sea, tengan, o sea, muestren, hagan un display. Los que más me dan risa son los que te dicen, curso de Instagram, te voy a enseñar a usar Instagram y tienen 500 seguidores. Y dices, ¿cómo? O sea, ¿cómo? ¿Cómo me estás enseñando y no lo has hecho para ti, no? O los que te quieren hacer branding y su branding es una caca y sus redes están manejadas pésimamente. No, no entiendo eso. Eso es, mira, fantoches habladores de caca en el mundo sobran. No seamos uno más. No seamos uno más. Es más, me ha tocado ver, me ha tocado ver, perdón, y esto es gente que enseña a otras personas a hacer podcast. Es que tenemos un curso en Dementes de cómo hacer un podcast. Pero me ha tocado ver uno donde escuché un pedacito del curso y de entrada lo que te está pidiendo o el, usa esta plataforma o usa tal y dices, ¿qué estás haciendo? ¿Estás metiendo a todos en un problemón? Porque luego cuando quieran hacerlo en serio, ya no van a poder, ¿no? O sea, ya se metió a una plataforma que les va a cobrar, este, ok, por ser gratis hoy, mañana les va a quitar los derechos de su podcast y mil cosas. Pero bueno, todo el mundo quiere subirse al tren ahorita. Totalmente de acuerdo. Mira, o sea, yo odio, y tú lo sabes, los gurús autoproclamados, pero no tengo nada con los gurús que su audiencia los proclama gurús. O sea, ¿qué quiere decir? Si todo el mundo dice que el curso de Dementes es el mejor, lo están diciendo ellos, ¿sí? Sí. Y eso es importante. O sea, tú no te la pasas diciendo, yo soy el mejor, yo soy el mejor, porque sí. No, yo soy el mejor porque ya tenemos más de 500 estudiantes con más de 400 podcasts al aire y el 20% está rankeando en el top 20 México, no sé. Eso es diferente. Entonces, por eso, en Casa de Herrero, todo tiene que ser de metal. Entonces, en este caso, si ustedes hacen diseño gráfico, el mejor diseño. Ustedes hacen videos, todos los videos, o sea, hagan muy buen contenido en sus redes de video. Que la gente diga, esos malos son unos cracks. Cuando yo llegue a necesitarlos, es con ellos. Y yo estoy seguro de que hay clientes que llegaron y nos llevan escuchando dos años. Y fue a los dos años de escuchar Emprendete que dijeron, oiga, en mi empresa necesitamos podcast, estamos pensando en un proyecto de estos, entonces, hablemos con los de Emprendete. Pero sean constantes, sean constantes con su contenido de la mejor calidad. Qué bueno que dices eso, porque justo, o sea, hay muchas personas en las que a lo mejor te empezaron a escuchar cuando ellos apenas estaban en universidad y a los dos años ya tienen un puesto en el cual pudieran contratarte y llegaron y les dijo a alguien, oye, eres encargado de hacer el nuevo podcast de esta empresa y qué es lo que pasa, y dicen, ya sé a quién le voy a hablar. Porque llevo dos años escuchándolos enamorado de lo que hacen y nunca sabes, nunca sabes quién escucha, o nunca sabes quién ve tu cuenta o quién ve y en qué momento esa persona te puede dar la oportunidad, ¿no? No porque no te la dé el mismo día, significa que no hubiera querido hacerlo. Total, total, exactamente. Exactamente, es como el long term, o sea, jueguen, el contenido es un juego de largo plazo y hay que jugarlo, es una maratón. Yo sé que suena clichésudo, pero en general es así, esto es una maratón, hay que correrlo y ser constante, frecuente, ta, ta, ta. Y hay una de las cosas y es, nosotros, yo esto, a esto le, con esto nos encontramos porque pertenecemos a la industria creativa, pero no venimos de un background creativo. Me explico, ninguno de nuestros socios, ninguno de los socios, hoy en día, muchos de nuestros, del equipo sí, pero los socios originales, ninguno estudió audio, narrativa, desarrolló contenidos, nada. Todos éramos cuatro administradores de negocios. Eso nos ayudó a que el lado de los negocios lo tuviéramos chequeado, pero nos tocó aprender a las patadas el lado creativo. Y nos dimos cuenta que uno de los grandes dolores, cuando damos charlas, cuando damos talleres o cosas que hacemos por los lados, nos hemos dado cuenta que uno de los dolores de la industria creativa es ese paradigma de los muertos de hambre, los pobreteados. Ay, es que el artista hambriento, sin un mecenas, no me va, no, no, esto no me va a funcionar, no puedo comer. Y eso no es así. Una de las cosas, yo creo que no se comporten como muertos de hambre y sobre todo en los clientes, cuando estén enfrente de un cliente no se comporten como, es que, si yo, o sea, no muestren el hambre enfrente de un cliente. Y eso es una de las cosas que la aprendí yo, me la enseñaron después aquí cuando me empecé a entrenar con Sandler y con Dan Macías y demás, pero es, si el cliente, o sea, no le tengan miedo a decirle que no a un mal cliente. No le tengan miedo a decirle que no, como, hey, él no me va a pagar lo que yo cuesto, él no está dispuesto a hacer la inversión de tiempo, de energía y de dinero, esas tres puntas. Si él no va a hacer esa inversión, oye, la verdad, fulanito, creo que no somos un buen match. Yo en realidad, o sea, en realidad va a tener que ser en otra ocasión. Para este caso, probablemente es mejor que te busques otro partner para, otro proveedor para este proyecto porque creo que no vamos a poder ayudarte en esas condiciones. Así en serio ustedes estén viviendo debajo de un fucking puente, ¿sí? Tengan dignidad, el creativo tiene que tener dignidad porque esta, o sea, y son los que más dignidad deberían tener son, o sea, esta es la industria más humana de todas. La creatividad es algo inherente al ser humano y reemplazable por tecnologías, y reemplazable por Skynet, no sé, ¿entiendes? Sí, sí, sí. A mí me parece que es muy importante que nos demos en nuestro lugar, que nos agarremos los huevos y digamos, qué pena, no, no, creo que en esas condiciones no podemos trabajar, será en otra ocasión, quedamos de amigos, les seguimos mandando contenido, etcétera, pero los malos clientes hay que decirles que no, no tengan miedo a decir que no, no todos los clientes son para nosotros. Sobre todo en creatividad tiene que haber un match muy específico si no se puede envolver un dolor de cabeza. Buenísimo. Y el tercero, ya para cerrar, usualmente la creatividad y las industrias creativas no las asociamos a métricas y a números. Y esto es una lección que aprendimos muy duro, pero nos ayuda a mejorar mucho nuestra propuesta de valor, y es que muestran que su creatividad se ve reflejada en métricas claras. Yo hago el efecto wow con el efecto Roy, yo soy súper, hago unos podcast narrativos súper bonitos, súper branding, súper todo, pero mis podcasts tienen una huella digital en métricas, en número de descargas, en engagement, en retención, en qué, no sé, en branding, cada uno va a tener sus métricas, pero si yo hago videoclips o animación, eso tiene que tener una métrica atada a la creatividad. Es decir, sí, muy lindo, o sea, yo soy muy lindo, pero tengo que mostrar también números, o sea, yo cuando voy a vender, yo les muestro una pieza, un clip de cinco minutos de las cosas que yo hago y todo el mundo queda como wow, son unos duros. Y después les digo, miren, ese clip tiene una retención del 78%, ese clip lo han escuchado 35.000 personas de manera orgánica y otras 35.000 personas de manera paga. Ese ta, 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 ta. Metámonos un poquito en ese rol de, hoy en día, todo es data driven, todo es enfocado en métricas, todo es enfocado en números y cada vez más lo va a hacer. La creatividad no es una excepción, la creatividad tiene que tener métricas atadas, o si no, va a ser muy difícil medirla, va a ser muy difícil mostrar valor y va a ser muy difícil que cuando vayan a renovar el contrato, puedan justificar por qué hay que renovarlo. Entonces, eso es una cosa súper importante. Atemos la creatividad a métricas claras.